desde la sociedad regresamos que bueno que continúan con nosotros aquí en su segmento mi opinión por www.noticialdia.com.m y hoy nos acompaña una vez más nuestra compañera Diana, buenas tardes hola don Héctor, buenas tardes, muy bien gracias, buenas tardes a todos por ahí en casa y vamos a comentar algunas de las notas más relevantes de la página así es como cual tenemos vamos a empezar con la política don Héctor y estas fueron las palabras que dijo Serrano, él dijo que yo no ando buscando ni la candidatura ni de Barraza, ni de Corral trabajo para mí yo no declino a favor de nadie bueno y esto viene a colación porque se anda diciendo que Corral dijo que que iba a declinar a favor de Chacho pero esta fue una propuesta que le hizo a Chacho precisamente si tú subes en las encuestas a una posición más alta que la mía yo declino por ti pero si tú no alcanzas tú estás más abajo pues tú declinas por mí no se ha encontrado todavía la respuesta de Chacho Barraza sin embargo se anda diciendo que Corral dijo voy a declinar por el Chacho Barraza pero es solamente una propuesta y así la debemos de tomar si claro que si dice que a él le preocupan los problemas de Chihuahua que podamos seguir en la recuperación de la seguridad mejora de la ocasión de la salud y que la gente tenga empleo con estas propuestas bueno pues las propuestas son prácticamente las mismas de todos los candidatos no hemos visto y hay que decirlo con todas las palabras no hemos visto propuestas nuevas propuestas que digan vamos a solucionar de fondo los problemas de la ciudad bueno o del municipio o del estado en este caso porque son candidatos a gobernadores y hasta la gente dice ay este ya dijo lo mismo otra vez va a dar trabajo y por otro lado bueno pues las encuestas en algunos lados favorecen a Javier Corral en otros lados favorecen a Serrano y ya en tercero y cuarto lugar a los demás contendientes pero yo creo que esto está muy raro no creo don Héctor que en cada encuesta en cada medio de comunicación gane uno diferente bueno pues es que si yo mando a hacer las encuestas pues me van a favorecer a mí y eso lo hemos visto siempre las encuestas que manda a hacer el partido de opción nacional favorecen a su candidato las encuestas que manda a hacer el partido revolucionario pues favorecen a sus encuestas y por ejemplo Andrés Manuel dice que va en primer lugar también para el 2018 que todavía faltan algunos años pues ya se anda candidateando una vez más y dice que va adelante las encuestas la encuesta principal es la del día de las votaciones este 5 de junio y vamos a ver cuál es la encuesta real y cuál fue el ganador por lo pronto pues que sigan las especulaciones sí, claro y bueno pues cambiando de tema no habrá puente por el día del maestro no hay puente don Héctor porque este año cae en domingo cae en domingo sí, mira qué bueno que volvamos a esto porque anteriormente anteriormente bueno en meses pasados se hizo una iniciativa en que se decía que bueno que se hacía si por ejemplo el día caía en viernes o que caía en miércoles lo pasaban al viernes o lo pasaban el lunes el día de fiesta o el día de descanso se cambiaba entonces si bueno como era anteriormente si si es el día si el día primero cae el martes y hay que descansarlo bueno pues que sea el mismo martes si cae en miércoles si cae en jueves que sea el mismo el mismo día que sea el mismo día está bien no creo don Héctor definitivamente se me hace correcto y aparte informaron perdón que les van a descontar el día si faltan el pues el día lunes así es les van a descontar como debe de ser como debe de ser el que no trabaje pues que no gane definitivamente claro que más tenemos viene este tenemos el bronco cancelará 10 mil becas en Monterrey si el gobierno federal el gobierno estatal perdón de Nuevo León anunció que cancelará 10 mil becas a estudiantes de nivel medio y superior porque lo consideran son beneficios desproporcionados bueno este de las cosas que prometió el bronco estar la está haciendo pero al revés porque esto de cancelar las becas ahí dice que se les daban 38 mil pesos a cada gente si es así bueno pues si es desproporcionado porque no necesitan 38 mil pesos para para llevar a cabo sus estudios entonces si es desproporcionado si es esta cantidad no se necesitan cancelar simplemente reducirlas a una cantidad que que le sea suficiente a los estudiantes para no dejar la escuela no tengan la idea la idea de dejarla porque voy a ponerme a trabajar porque tengo la necesidad pero a mi también se me hace desproporcionado 38 mil pesos si no es una exageración eso y eso como en que se basó el para dar ese dinero a los alumnos no esto viene no esto viene del sexenio anterior de Rodrigo Medina con Rodrigo Medina pues hicieron algunas algunas cosas muy fuera de lo normal y bueno pues también dijo el bronco que iba a meter al bote a Rodrigo Medina y todavía estamos esperando y parece que ya el congreso de Nuevo León va a autorizar las cuentas de Rodrigo Medina lo que cual nos parece una burla porque cuando andaba en campaña el bronco dijo las cuentas están mal y vamos a auditar hasta el último cinco y ahora no van a pasar esas cuentas y todo está perfectamente bien y todo el dinero que se desvió dicen que se desvió porque no nos consta bueno pues quien sabe donde va a quedar quien sabe así es pues la misma cantaleta ahora si que definitivamente lo mismo bueno y pues recibe Chihuahua más de dos mil novecientos millones de pesos en remesas extranjeras a partir de la crisis económica mundial del dos mil diez y hasta el dos mil quince Chihuahua creció más del sesenta por ciento en ese rubro así es fíjate que buena noticia dos mil novecientos millones de pesos en remesas extranjeras esto si viene mucho a ayudar a la economía de todos los ciudadanos bueno pero vamos a esperar a ver que dice el señor Trump pues va a ser el candidato republicano entonces él dice que va a cancelar todos los envíos de remesas a México y entonces iba a perjudicar a mucha gente porque estamos hablando nada más del estado de Chihuahua y que pasa en todo el país que es una cantidad considerable que era la segunda la segunda entrada de divisas al país primera la de petróleos mexicanos y la de la venta del crudo y era esta otra bueno pues a ver que pasa señor Trump no se vaya a fijar en esta nota por favor porque todavía va a tener más ganas de cancelar las remesas si todavía a ver que hace este pobre cuate cuando cuando mande los mexicanos para que no tengan quien quien haga el trabajo que ni los negros quieren hacer allá como dijo Vicente Fox pues son las notas que tenemos ahora son las más relevantes las más relevantes recuerden que en nuestro portal hay de todo tipo de notas y las más importantes del estado inclusive se nos pasó mencionar entre estas el debate de ayer el debate para los presidentes municipales si por ahí me dijeron que no habían dejado entrar a la prensa pero si si les pusieron afuera hubo acreditaciones y pues realmente nosotros mandamos un representante a la mera pues no no sé que es lo que pasó pero si se estuvo se estuvo viendo por internet si de hecho en televisión también lo transmitieron también lo transmitieron bueno pues les agradecemos mucho buenas tardes gracias don Héctor buenas tardes por aquí nos vemos mañana por favor cuídese mucho esto fue desde la sociedad un espacio donde convergen sociedad y gobierno con las noticias al día de Héctor Bernal la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón desde la sociedad donde la sociedad es la que manda de Víctor Medina la ciencia la ciencia de